De Latinoamérica Hacer ejercicio es una de las principales resoluciones de Año Nuevo y encontramos un lugar donde tienen todo lo que necesita a un bajo costo para que esta sea una resolución familiar y muy económica. Hoy nos visita nuevamente Ismael Rivera del YMCA y nos cuenta un poco más. Y seguramente ya estamos pensando cómo vamos a organizar esas resoluciones y cuál va a ser el lugar en el cual nosotros vamos a perder esos kilos de más por toda la comida que hemos consumido en las fiestas. Así que cuéntame un poquito acerca de las opciones que ustedes tienen. Y por supuesto háblame de las membresías. Sí, en estos tiempos hay muchas fiestas, las familias se juntan, hay mucha comida, mucha bebida. Pero también la gente empieza a empezar en sus resoluciones del Año Nuevo. Y en el YMCA de Lee County estamos aquí para ayudarle a cumplir esas resoluciones. Es un lugar donde siempre le damos la bienvenida a las familias. Puedes llegar y siendo miembro, las clases de ejercicio son parte de su membresía. O sea, cuidamos a sus niños mientras que el adulto hace sus ejercicios. Hay costos más bajos para los que son miembros en clases como deportes para niños, karate, cosas así. Y tienen algo que me llama mucho la atención que es que dan clases introductorias gratis con un instructor que los pueda entonces ayudar a ver cuál es la rutina que mejor le conviene dependiendo de las necesidades que tengas. Exactamente. Tenemos entrenadores que son certificados y le ayuda a uno, le dan la orientación, les explican cómo hacer ejercicio. Si tienen una área del cuerpo que quieren apretar, hacer más firme, les ayudan con el ejercicio propio. Y esto está incluido en la membresía a ningún costo. Son tres visitas. Vamos a hablar un poquito acerca de una casa abierta que ustedes tendrán al principio del año 2013 y tengo entendido que será el 5 de enero. Sí, ese día vamos a abrir las puertas, darle la bienvenida a todo el público. Pueden llegar sin costo y visitarnos. Pueden incluirse en parte de los clases. Si quieren nadar, tenemos la piscina en Bonita Springs. En Fort Myers hay diferentes clases que no ofrecemos en Bonita, TRX, Boot Camp. Lo que sea, pueden llegar ese día. Y lo bueno de ese día es que si uno se hace miembro ese día, no vamos a cobrar los 50 dólares de inscripción que cobramos normalmente. ¡Wow! Entonces esto será tremendo incentivo para el 5 de enero, ¿no? Sí. Para este próximo 5 de enero. Así que usted puede hacerlo ya llamando al número que seguramente ven en pantalla en estos momentos. Las personas que viven en el condado Collier, por ejemplo, pueden ir al condado Lee, al YMCA e inscribirse. Pueden venir y visitarnos y si les gusta lo que ofrecemos en nuestro YMCA de Naples, seguro se pueden inscribir. Pero igual el YMCA de Naples, ese mismo día, ellos también van a estar, no van a cobrar esos 50 dólares de inscripción. Perfectamente. Es decir que todos están orquestados y organizados para que ese día todos los televidentes puedan venir y entonces hacer su resolución de Año Nuevo. Pero hoy nos visita aquí en el estudio nuestra amiga Cassia. Y Cassia es una de las responsables de poner a todas las mujeres y también, ¿por qué no?, a los hombres en forma. Hola, Cassia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí en la cámara, Cassia. Hola. Cuéntame, cuéntame, Cassia, ¿qué es lo que haces tú en el YMCA? Yo estoy haciendo dos grupos de Zumba. Ajá. En la jueves tenemos los Zumba Gold, que es para iniciantes, para las personas más maduras que quieren hacer. Y los miércoles hacemos los regular Zumba porque tú puedes tener los Zumba más despacito y tú puedes tener los Zumba que es bien acelerado. Cassia, ¿de dónde eres? Yo soy brasileña. Ya puedo ver. De río de enero. Ya puedo ver que seguramente Cassia tiene ese ritmo brasileño muy importante para hacer Zumba. Y desde allá nació Zumba, ¿verdad? Desde Brasil. Beto es de Colombia. ¿De Colombia? Sí, pero él fue en una escuela brasileña. Ah, claro, yo sabía, yo sabía. Hay un poquito, sí. Qué bueno. Cuéntame un poquito acerca de las clases, Ismael, de Zumba. Zumba es un class donde a los que no les gusta hacer ejercicio muy estructural, el Zumba es como bailar y así los latinos siempre nos gusta. Pero al público general llegan y es un movimiento suave a música, no tienes que estar en una máquina siempre, no tienes que contar. Tú sigues al instructor y es bien divertido el class. Uno no se da cuenta de que está haciendo ejercicio. ¿Cuántos días a la semana ofrecen las clases de Zumba en el YMCA? Son casi cada otro día que ofrecemos clases. A veces son en la mañana, a veces en la tarde, pero siempre hay diferentes. ¿Y tiene un costo adicional de la membresía que se paga mensualmente? Siendo miembro, los clases son incluidos como parte de su membresía. Maravilloso. Así que nosotros seguramente vamos a disfrutar de un poquito del baile de Zumba de Cassia. ¿Te parece? Dale, Cassia. Vamos, vamos. Dale. Primero la calentar. ¿Sí? Siempre calentando los mazos con despacito. Seguir el cuerpo. Y con la música, déjalo oír. Brazos. Dale. ¡Oh, bailamos! Es de Zumba que estamos viendo en estos momentos que está haciendo Cassia. O sea, son así, pueden comenzar de suave a un poco más extremas, ¿no? Exactamente. Hay dos niveles del Zumba. El Zumba Gold y el Zumba regular. El Zumba Gold es para la gente que tiene poquito más años o que tiene algún límite físico. Pero los dos, ¿no? Pero los dos son divertidos. Los instructores, ellos ven al grupo que tienen al frente de ellos y ajustan el clase. Y los instructores entonces necesitan tener una certificación para poder formar parte del staff de entrenadores del YMCA. Sí, todos los entrenadores del YMCA son certificados en los clases que ellos dan. Perfectamente. Bueno, vamos entonces a desearles a toda la gente del YMCA que tengan una feliz Navidad y que por favor a nuestros televidentes tomen esta opción que es una opción interesante y es una opción donde toda la familia puede participar, que es lo más importante, ¿verdad que sí? Feliz Navidad a todos y vengan y besítenos. Feliz Navidad y nosotros con Cassia. Cassia, excelente. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros y la información compartida en este segmento estará disponible, por supuesto, en delatinos.tv. Simplemente tiene que buscar el ícono de videos en el menú principal de la página, hacer clic sobre el mismo y allí encontrará todos los segmentos del programa. Quiero agradecerles a todos nuestros seguidores en Facebook y también a nuestros visitantes en delatinos.tv quienes confían en nuestro medio digital y han hecho líder a esa página que ven en pantalla. Cuando regresemos, Miguel Bosé rompió en llanto al recordar a la diva de la banda Jenny Rivera y también la memoria de otra diva se inmortalizará en la gran pantalla y nosotros aquí tenemos todos los detalles. Y la temporada del año de dar y agradecer por lo que tenemos ya está aquí. Hoy Luis Ponzi está con nosotros vía satélite y nos cuenta sobre una noble iniciativa en la cual todos podemos participar. Quédense con nosotros.